Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos. Yo soy Casey, la fundadora de At Peace Parents, un negocio que se enfoca en ayudando a los papás de niños con PDA, o la evitación de las demandas extrema, o en inglés Pathological Demand Evidence. Hoy vamos a hacer un episodio muy especial de nuestro podcast At Peace Parents porque tenemos una entrevista con Juliana Carillo, una de nuestros coaches y una persona muy importante en mi vida y en la vida de mi niño PDA. Entonces voy a contarles un poquito sobre su biografía académica y después voy a contarles más sobre la conexión y lo que ella ha brindado a nuestra familia como alguien que vivió con nosotros durante dos años difíciles de la vida de mi vida y de la vida de mi hijo. Juliana Carillo, su experiencia tanto personal como profesional en el área de psicología con niños neurodiversos, le ha permitido aprender y aplicar todo tipo de herramientas para la construcción de capacidades y competencias en todos los planos del desarrollo psicológico. Ella es psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Está certificado en nuestro programa, el Paradigm Shift, y capacitada personalmente por mí para brindar atención especializada y orientación exclusiva para las familias de PDA hispanohablantes. A través de la convivencia por más de dos años con nuestra familia y mi niño que tiene un perfil autista de PDA y los múltiples años de la experiencia en el campo de la psicología realizando investigaciones, programas de intervención y evaluación con niños neurodiversos y neurotípicos, le permiten trabajar de la mano de padres y especialistas para entender el cerebro desde una perspectiva donde se prioriza la acomodación del sistema nervioso y la autonomía. Pues, Julie no solamente tiene mucha experiencia profesional, también vivió dos años como au pair o niñera en nuestra casa, cuidando a mi niño, Cooper, cuando estaba en un momento muy difícil y de agotamiento total de su sistema nervioso. Él necesitaba mucho, mucho cuidado y atención y Julie aprendió muy rápido y brindó su calidez y inteligencia al reto de ayudarle. Pues, yo no estaría aquí en este momento con este negocio si no fuera por la ayuda de Julie. Pues, vamos a escuchar más de Julie y quiero contarles que estaba un poco cansada cuando grabamos la conversación y me da un poco de vergüenza mi acento en español porque hace mucho que no hablo, pero da igual porque lo más importante es que podemos conectarnos con ustedes aunque yo suena como gringa total. Entonces, aquí vamos, aquí está el episodio para ustedes. Pues, ¡bienvenidos otra vez! Por tu introducción, en serio estoy muy muy feliz de estar aquí. Sí, pues, para darles un poco más contexto, ella vivió aquí en nuestra casa en Michigan dos años cuando mi niño, Cooper, estuvo en burnout o el agotamiento de su sistema nervioso cuando no estaba comiendo casi nada, cuando le costaba mucho salir de la casa y cuando su comportamiento fue muy difícil de aguantar como mamá y también como alguien que estaba cuidando a él. Entonces, estoy para el resto de mi vida agradecida a Julie porque me ayudó durante un momento muy muy difícil de mi vida. Gracias, Julie. A ti, gracias. Ok, Julie, ¿nos puedes contar un poquito más sobre tu papel dentro de nuestra compañía At Peace Parents y el trabajo que haces con familias que tienen niños o adolescentes PDA? Sí, claro que sí. Bueno, al inicio cuando empecé a trabajar con Casey, bueno, ella hasta ahora estaba empezando su compañía. Entonces, a medida que fue creciendo, empecé a ayudarle como con la parte más administrativa. Entonces, empecé a tener mucho contacto con los padres, como con las preguntas que ellos tenían, con, no sé, tenían preguntas específicas o tenían problemas específicos y siempre llegaban a Casey y yo en parte era como también la persona que los redireccionaba hacia los recursos que eran más útiles para ellos. Ya después de un tiempo, yo soy psicóloga, entonces yo empecé a interesarme como por también brindar esa ayuda que brinda Casey, pero en español, porque veíamos que no habían muchas personas que tuvieran ni los conocimientos ni tampoco como la posibilidad de brindar esa ayuda. Y veíamos que habían personas que se acercaban a la página, a la compañía, que hablaban español y que no tenían a dónde como ir para ayudar. Entonces, nosotros empezamos como a ver esa forma, creamos nuestra clase de claridad en español y a partir de ahí empezamos también como a ofrecer servicios de coaching, que es lo que también estoy haciendo ahorita, que son servicios especializados para personas que hablan en español como primera lengua, que son como la forma en la que ellos pueden acceder a toda esta información que aún no está en español, que no hay tanta información tampoco en inglés y casi toda la que hay está en inglés, entonces es como esta herramienta que estamos brindando a los padres. Este es mi trabajo, ahora estoy haciendo asesoramiento personalizado con padres y también con cuidadores y profesionales que quieren aprender más sobre el PDA. Muy bien, gracias, Juli. Ok, vamos a volver al comienzo de nuestra relación. Pues, antes de nuestra relación, ¿puedes contarnos un poquito sobre tu entrenamiento como psicóloga en Colombia y lo que habías aprendido en la universidad y cómo eso influyó o no influyó, cómo tenías que actuar y ayudar a Cooper cuando llegaste a mi casa a los Estados Unidos? Ok, entonces para darles un poquito más de contexto, yo estudié en Colombia en una universidad que se llama Universidad Tecnológica y Tecnológica de Colombia, UPTC, que es cerca de Bogotá, para todos los que no conocen Colombia. Entonces, aquí estudié cinco años y tuve pues toda la teoría y práctica, en mi carrera se hace la práctica a medida que vas avanzando, entonces tuve práctica en diferentes ámbitos de la psicología, pero la razón por la que yo entré a estudiar psicología fue porque siempre me interesó la psicología infantil. Entonces, cuando llegó el momento de la práctica, pues escogí práctica en psicología educativa y cuando yo estaba terminando la carrera, decidí que quería mejorar mi inglés para conseguir un mejor trabajo. Entonces, esa fue la razón por la que me inscribí al programa de Cooper, porque dije, bueno, tengo, estoy terminando mi carrera, pero quiero mejorar mi inglés y el programa se veía como un buen, una buena oportunidad para hacer. Cuando entré al programa, una de las preguntas que te hacen es que quisieras trabajar con niños neurodiversos. Entonces, yo vi esto como una oportunidad también para utilizar mi carrera y tener un poco de experiencia con algún, con algún niño neurodiverso. Entonces, dije como que sí, que me parecía una buena idea y entonces empecé a buscar familias con niños neurodiversos. Y aquí fue donde me encontré con Casey. Ella también estaba buscando un au pair y nos congeniamos muy bien porque, pues, yo tenía mi carrera y ella también estaba buscando como a alguien como que no fuera de empezar de cero, sino que también tuviera experiencia y yo tenía también mi experiencia en la carrera. Hicimos unas prácticas también con niños autistas específicamente. Entonces, ya tenía como, como esta experiencia y sonaba como un buen match. Entonces, tuvimos las entrevistas y nos fue muy bien y al final, pues, decidimos que era, era la familia adecuada. Pero recuerdo mucho que cuando estábamos en las entrevistas ella fue muy sincera conmigo y me empezó a contar como cuáles eran las consultades de Cooper, por qué, cómo creasían en estos casos. Entonces, desde el principio como que yo ya iba preparada para lo que iba a pasar. Entonces, no iba como, como, no, no tengo idea de qué va a pasar. Es un niño como cualquier otra de los que tenía experiencia como, como niñera, sino que al contrario ya sabía un poco más. Pero cuando llegué, fue muy diferente. No porque no supiera ni porque ella no hubiera sido honesta, sino porque mis expectativas eran diferentes a lo que yo pensaba. Claro, cuando ella me dijo que él era autista, pues yo, yo tenía conocimiento del autismo. Pero cuando me dijo que era PDA, no tenía nada, no sabía que era esa palabra ni siquiera. Luego yo lo busqué en internet y encontré muy poca información, solamente como un documento donde hablaba de eso en español, pero el resto estaba en inglés y no era muy extenso. Tampoco era como que yo pudiera buscar gente que hablaba del tema, sino que solamente había la sociedad de PDA y eso era todo. Entonces, claro, yo al principio sentía como, no, yo, va a ser fácil porque yo soy psicóloga, tengo experiencia, pero no tenía ni idea de como cuál era específicamente este neurotipo. Entonces, claro, cuando llegué allá, sí fue como, como diferente, porque aunque obviamente todo lo que sabía era útil, tenía el conocimiento, generalmente cuando uno en la universidad lo que le enseñan es como lo del libro, lo del básico. Y aunque tenga esa experiencia, no es lo mismo ver a un paciente una vez a la semana durante una hora que vivir con ellos de lunes a lunes de cuatro horas. Es totalmente diferente. Entonces, claro, mi carrera me preparó, pero todo lo que vivía allá fue muy diferente y también me dio muchas herramientas que hasta el día de hoy me acompañan y aprendí un montón en el proceso igual. Sí, pues yo me acuerdo cuando estábamos hablando en una de nuestras primeras llamadas y querías conocer a Cooper, mi niño PDA, y estabas, pues te volviste muy optimista, porque él estaba muy verbal, él podía hablar y mirarte en los ojos y pues estaba, era muy sociable para un niño autista. Sí. Porque su comunicación social no era la discapacidad como la reacción de su sistema nervioso, que es lo que experimentaste al llegar a mi casa. ¿Cierto? Sí. Pues eso nos guía a la próxima pregunta, que es, ¿qué es lo que te sorprendió más al llegar a mi casa, al llegar a la casa, y ver cómo se portaba Cooper? ¿Cómo nosotros como papás nos comportábamos como papás? ¿Cómo, sí, cómo reaccionábamos? Creo que lo que más me sorprendió fue como su estilo de crianza, porque, claro, cuando uno está aprendiendo sobre psicología, le enseñan como qué debe hacer en varios casos, qué recomendar a los padres, ¿no? Diferentes tipos de terapia. Pero, claro, todo lo que nosotros aprendimos en la universidad no era lo que ella estaba aplicando. Ella tenía un estilo totalmente diferente, con bajas demandas, unas estrategias diferentes, usted le usaba un lenguaje diferente, que aparte era más difícil para mí, porque yo no hablaba inglés. Entonces, si era difícil en español, o para alguien nativo, pues era más difícil para mí. Entonces, claro, todos esos estilos de crianza que utilizaban eran muy diferentes a lo que yo recomendaría si yo hubiera sido el profesional. Pero después entendí con el tiempo que en realidad eso era lo que hacía el cambio, lo que le permitía a él llegar a estar en su sistema nervioso seguro, porque las demandas estaban disminuidas, porque también utilizaban juegos, utilizaban acomodaciones. Entonces, toda esa estrategia era lo que permitía que él pudiera salir del burnout, que fue lo que sucedió después. Cuando yo llegué, estaba en un agotamiento extremo y habían como cosas que eran muy difíciles para él. No podía acceder a muchas necesidades básicas. Pero con el paso del tiempo, con las acomodaciones, cuando yo ya comprendí que en realidad yo no podía seguir como esperando que él actuara como los otros niños con los que yo tenía experiencia actuaran, o yo no podía tampoco actuar como actuaría con otros niños neurotípicos. Entonces, las cosas comenzaron a mejorar y empezamos a ver cambios y su sistema nervioso empezó a estar en equilibrio, que es lo que nosotros queremos con los padres, que puedan llegar a alcanzar ese equilibrio del sistema nervioso. Muy bien. Pues, ¿puedes pensar en un ejemplo específico cuando te diste cuenta que esto iba a ser muy diferente? O cuando, pues, un momento de cambiar la idea por algo que pasó. ¿Puedes compartirlo con nuestra audiencia? Claro que sí. Pues, como saben, Casey tenía dos niños, ¿no? ¿Cuántos años tenían cuando llegaste? Como, William tenía dos y medio, Cooper tenía como seis y medio. Sí, como seis y medio. Entonces, sí, eran una diferencia grande, porque William era como un father todavía, un niño, y Cooper ya estaba más grande, entonces eran, sí, como estaban en etapas diferentes. Y, claro, cuando yo me di cuenta que era diferente, era porque las cosas que yo hacía con uno no las podía hacer con el otro, o la forma en la que ellos reaccionaban a la misma cosa era muy diferente. Entonces, me acuerdo que yo era en el verano, entonces, claro, una de las actividades era como salir a comer helado. Entonces, cuando yo les decía, sí, vamos por un helado, William se ponía súper feliz, y entonces estaba listo y preparado, y aunque Cooper tenía muchas ganas de ir a comer helado, él me decía que no podía salir, como que su cuerpo no lo dejaba. Y no era porque no quisiera ir, ni porque me estuviera manipulando, ni nada por el estilo, era porque su sistema nervioso estaba activado, y literalmente no lo dejaba ni siquiera levantarse y caminar. Entonces, mientras yo hacía lo mismo con los dos, la reacción de uno era muy diferente a la reacción del otro. Aunque uno era mentalmente menor que el otro, claro, eran muy, 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 muy diferentes. Yo ahí me di cuenta que no era el niño, no era algo como del estilo de crianza, era su sistema nervioso, era algo que estaba dentro de él, que no le permitía comportarse como un niño neurotípico, porque no lo era, porque era un niño neurodiverso. Entonces, ahí me di cuenta, y recuerdo mucho como una situación en la que estábamos todos jugando, estábamos los cuatro, estábamos Casey, Cooper, William, y yo en la sala jugando, y entonces algo pasó, y algo le molestó a Cooper, y entonces él empezó así como a tener un ataque de pánico, y empezó a llorar, y a tirarse al piso, y era como uno de los primeros días que yo estaba ahí, y entonces él estaba muy alterado, y sonaba como que lloraba, como si estuviera como sintiendo dolor. Sí, un infante, un bebé. Ajá, era muy fuerte, entonces, claro, mi primera reacción fue como, no, hay que ayudarlo, ¿no? Como, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Cómo voy a arreglar el problema? Entonces, yo quería como acercarme y abrazarlo, pero tú estabas ahí, y tu reacción fue estar calmada, estar tranquila, como sentarte en el piso, como no levantar nada, como estar quieta, esperándolo, a que te calmara. Y claro, ahí fue como, ok, sí, entonces es totalmente diferente, porque lo que yo haría con, no sé, con William, por ejemplo, sería como abrazarlo, decirle como todo va a estar bien, ponerlo cerca de mi pecho, pero eso no lo iba a calmar, eso solo lo iba a poner más, más acelerado, iba a hacer que llorara más, que gritara más, porque lo que, porque su sistema nervioso estaba actuando diferente y estaba bien. Entonces, cuando yo entendí eso, fue totalmente diferente, porque entonces entendí que yo no podía arreglarlo, ni podía cambiarlo, ni podía hacer algo mágicamente para que él fuera diferente. Lo único que yo podía hacer era cambiar mi comportamiento y la forma en la que yo enfrentaba esa activación del sistema nervioso. Y cuando entendí eso, fue mucho más sencillo, porque entonces era como, claro, ya no está mi expectativa en que él haga algo diferente, sino soy yo la que tengo que hacer algo diferente. Sí, y lo hiciste magníficamente. Vamos a hablar de eso en un poquito de tiempo, pero primero quiero preguntarte, Juli, ¿cómo explicarías PDA a una persona que no sabe nada de psicología o autismo como profesional, sino que como papá? ¿Cómo explicaría la lógica, cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso? Ok, pues lo que yo uso cuando trabajo con mis clientes, que son muchos de esos casos en los que llegan y no tienen ni idea de nada, porque no tienen experiencia ni conocimiento, no son profesionales, sino son simplemente padres confundidos. Entonces, un ejemplo que uso mucho es, imagínense que estamos en esa habitación y entra por su puerta un león. ¿Qué pasa cuando entra el león? Su cuerpo automáticamente se activa. Ustedes no piensan como, ¿entró un león? ¿Eso quiere decir que estoy en peligro? ¿Eso quiere decir que me puede comer? No, no pasa ninguno de sus pensamientos. Tu cuerpo automáticamente se activa. Y entonces, ¿qué hace? Puede ser que ponga sus músculos súper, se activan los músculos para poder salir corriendo. O el corazón empieza a latir más rápido para poder bombear más sangre al cuerpo. O los pulmones se expanden. O puede ser que se quede completamente inmóvil para que parezca que está muerto frente al león. Pero lo hace automáticamente el cuerpo. No lo pensamos. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro tenemos dos cerebros, podamos decirlo así. Nuestro cerebro que está acá atrás, que es el cerebro de supervivencia, que es el que nos permite estar vivos. Es el que compartimos con nuestros antepasados, los animales, que les permiten estar vivos. Y luego está el cerebro pensante, que es el lóbulo frontal, la parte más desarrollada del cerebro, que es ya la que nos da estas capacidades como el habla, como la comunicación, la planificación, nuestras funciones ejecutivas, nuestro control de impulsos, que es lo que nos diferencia también a nosotros como humanos. Lo que pasa es que en el sistema nervioso de cualquier persona, el sistema de supervivencia se activa ante una amenaza. Puede ser un león, puede ser un ladrón, puede ser un accidente de auto, cualquier cosa. Una amenaza activa el sistema nervioso. Lo que ocurre con el PDA es que también se activa, pero ante cosas que nosotros no percibimos como amenaza. Esa es nuestra diferencia. Entonces, nuestro sistema nervioso no funciona igual porque su sistema se activa por cosas que nosotros no percibimos como amenazantes. Específicamente acá hablamos de una pérdida de autonomía, de elección, de libertad, de equidad, que sobrepasa las otras necesidades básicas. Todos tenemos necesidades básicas, que son la seguridad, la alimentación, el sueño, la higiene, el poder ir al baño. Y entonces, cuando nosotros sabemos que esas cosas son las que nos mantienen vivos, si no comemos, pues nos vamos a morir, si no dormimos, nos vamos a morir. Lo que pasa en su sistema nervioso, quizá, ese instinto de autonomía sobrepasa esos otros instintos y no les permite acceder a esas necesidades básicas, que sería lo que hace diferente nuestro sistema nervioso. Y esto, lo que dijiste, es exactamente lo que hace PDA una discapacidad del sistema nervioso, pero lo que lo hace confuso es que la discapacidad está fluctuando, cambiante, como algunos días puede parecer muy típico el niño y otros días está descapacitado y no puede salir de la casa y quizás no puede comer o tiene que dormir en la cama con los papás o no puede dormir nada, cosas así. Y cuando se va acumulando, entonces llegamos a un estado de o un escenario en que el niño como su base no está accediendo a sus necesidades básicas, como eso es el agotamiento del sistema nervioso que experimentó mi hijo y era la etapa en que llegaste tú. Sí, yo lo pienso también como un vasito, entonces cada demanda es una gotica y una gotica y claro, el vaso se va a llenar y en un momento se va a desbordar y es esa acumulación. Muchos padres se confunden por eso, porque en el colegio no actúa así, solo cuando está en la casa conmigo o puedo hacer lo mismo, puedo pedirle que se bañe todos los días a la misma hora en la misma rutina pero no se activa todos los días, solamente una vez a la semana. Entonces, ¿qué es esa cosa mágica que pasa, que hace, que cambia, que activa su sistema? Es esa acumulación, es ese vasito que está cada vez más lleno o cada vez más vacío, le permite llenar más demandas o no le permite llenar las demandas y se desborda. Entonces, eso es algo que confunde mucho a los papás. Esa acumulación que es también una característica importante de EPA. Exacto, exacto. Buena explicación, Juli. Ok, hemos hablado de lo que pasa dentro del cuerpo fisiológicamente y como lo que pasa por dentro, en el cerebro y en el sistema nervioso. Pero, una de las cosas que más se ve para un papá para un papá o una terapeuta es el comportamiento que sale. Y eso es lo que normalmente estamos viendo. No estamos viendo dentro del cuerpo, dentro del cerebro, sino que lo que hace el niño o el adolescente y nos nos preocupa como mamás, como papás, como padres. ¿Puedes explicarnos un poco sobre el concepto de equalizing? Y si hay una palabra que usas en español para equalizing, por favor. Sí, y tu comportamiento igualador, es como la más parecida a lo que significa en inglés. Sí. Sí, tú hablas del comportamiento físico, que es también muchas veces lo que los padres o los terapeutas se confunden y por eso tenemos tantos niños con un diagnóstico diferente. Llegan niños que tienen 10, 12, 15 años y toda su vida tuvieron diagnósticos. Uno fue TDAH, otro fue problemas de comportamiento, comportamiento oposicionista, apego, problemas de apego, diferentes o problemas sensoriales, diferentes diagnósticos porque nosotros como profesionales lo que les decía, lo vemos una hora a la semana de pronto y solo vemos lo que pasa afuera. Pero cuando entendemos la raíz que es lo que estábamos hablando, que lo que pasa dentro del cerebro es más fácil de entender cómo todas estas piecitas encajan. Entonces, el comportamiento igualador es una respuesta del cuerpo automática, del sistema nervioso que le permite regular su sistema. Entonces, supongamos que su sistema está, este es nuestro sistema y este es el de él. Su sistema se activa. La forma en que su sistema hace para que pueda volver a su línea base, sea su equilibrio, es ese comportamiento igualado. Es algo que ellos no deciden, sino que su sistema nervioso, así como uno no decide que el corazón se le acelere, su sistema nervioso lo activa. Entonces, es como estos comportamientos que hacen que ellos puedan sentirse iguales o superiores a otra persona. Les voy a dar un ejemplo para que sea más claro. Cuando estábamos los tres con William, entonces, claro, él era más pequeño, William era más chiquito, tenía que yo estar más pendiente porque era más favorable que se cayera, que se lastimara, que le pasara algo, pero no le podía dar mi atención 100% a Cooper, porque éramos los tres, no podía dejar a un lado al niño más pequeño. Entonces, cuando él sentía que yo estaba prestándole más atención a William, él sentía que era una amenaza porque William significaba que estaba por encima de él, era más importante para mí. Su cerebro, su sistema nervioso lo entendía de esa manera. Entonces, tenía que hacer algo para equipararse a él, ¿cierto? O igualarse a él. Entonces, lo que hacía era ir y destruir sus juguetes o empujarlo o molestarlo para que él sintiera que sí éramos igual y recuperar ese sistema nervioso seguro que era yo en ese caso para dirigirme atención a él. Pero no era porque lo hiciera conscientemente, no era que estaba siendo manipulador o que estaba intentando solamente conseguirme atención porque era lo que le interesaba o era narcisista, sino porque su sistema nervioso necesitaba ese otro sistema nervioso seguro para regular. Entonces, eso es un comportamiento muy común en hermanos. O siente uno que, por ejemplo, están jugando un videojuego y uno va ganando, él tiene que tener algún comportamiento igualador para no sentirse que está por debajo porque su sistema nervioso se activa ante estas situaciones. Otro ejemplo puede ser cuando me pasa mucho que los padres siempre me dicen no, es que yo siento que no puedo hacer nada mientras estoy con mi hijo y solo quiere mi atención, no puedo hablar por teléfono, no puedo hablar con mi esposo, no puedo cocinar y tengo un caso de que me dijeron como no, estaba yo hablando por teléfono y lo que él hizo fue que empezó a romper mis cosas que eran importantes para mí, mis papeles. Me ha pasado a mí también, me ha pasado a mí también. O se lastiman como intencionalmente para que el papá vaya y corra y lo vea, no porque esté llamando su atención o porque no pueda permitir que el papá hable por teléfono, sino porque siente que no está en el mismo nivel, no es igual al otro, entonces necesita que su sistema nervioso se regula volviendo a sentirse más arriba o igual al otro, pero su sistema nervioso lo hace automáticamente y es una reacción que desconcierta a muchos padres y por eso también dicen es que ese es el comportamiento, se comporta mal, no me escucha, no me da un momento libre, solamente quiere mi atención para él, no puedo pasar tiempo con su hermano, pero es eso porque él necesita otro sistema nervioso que le recuerde a su sistema nervioso que está bien, que está seguro, que no es una amenaza real, que todo está bien en el ambiente. Sí, sí, buena explicación. Otro ejemplo que yo sé que las dos, nosotras dos, sufrimos, ejemplos de cuando Cooper iba a la escuela y pues quizás se portaba bien en la escuela, quizás disfrutó de la escuela, pero subconscientemente estaba experimentando pérdidas de autonomía porque está en el contexto de una escuela con otros niños y justo cuando llegaba o entraba por la puerta empezaba este comportamiento igualador a nosotras. Entonces, ni era en reacción a algo que nosotras hicimos. Era, yo pues, yo escondí esta reacción o internalicé mi reacción del sistema nervioso. todo el día en la escuela vuelvo a la casa y empezó a intentar igualarme con las dos personas o tres personas más seguras. Entonces, nosotras recibíamos ese comportamiento que es muy incómodo para alguien, para un papá, para un niñera, no sé qué, pero esto es lo que él necesitaba hacer para volver su sistema nervioso a la seguridad. ¿Puedes pensar en algunos ejemplos cuando esto pasó? Pues, todos los días. Pues, ¿cómo imaginar el vasito? Entonces, en el colegio su vasito estaba muy lleno y cuando llega a la casa lo que hace es que abre una llavecita y empieza a liberar esa agua que se acumula durante todo el día y ese comportamiento que vemos es esa agua que se está liberando para poder volver a tener esa autonomía, esa decisión, porque en el colegio son muchas demandas, no es solamente ir al colegio, es estar sentado, comer a cierta hora, salir al descanso a cierta hora, poder ir al baño solo cuando se lo permiten, tener que estar haciendo una actividad cuando le dicen que tiene que hacer esa actividad y no puede hacer otra. claro, hay colegios más o menos flexibles, pero en general ese es el contexto educativo al que enfrentan muchos niños. Siento que, por ejemplo, algo que yo hacía todos los días, todo el tiempo, ellos se bajaban del carro y yo me quedaba, recogía las maletas, recogía los iPads, todo, y lo entraba. Y generalmente yo sacaba las once de la maleta y las vaciaba y volvía y dejaba los tarritos, los ponía a lavar, todo. Entonces, habían veces en las que decía como, ¿por qué cogiste mis cosas? Yo te dije que no cojas mis cosas. Yo hacía lo mismo todos los días, todos los días. Habían días en los que eso era su comportamiento igualador, decirme que estaba haciendo algo mal, que yo era la que estaba equivocada y esa era mi acomodación, decirle que estaba bien, que tenía razón, porque lo que hacía era que su sistema nervioso descargaba unas goticas y volvía a estar más bajito. Si yo al contrario le empezaba a decir, no, es que yo hago esto todos los días, ¿por qué tú me dices esto? Si yo, y empezaba a pelear con él, lo que hacía era como aumentar más goticas dentro del vaso. Entonces, él se comportaba así o, por ejemplo, llegaba y lo primero que se hacía era sentarse a ver la pantalla, porque eso lo ayudaba también a su sistema nervioso regular y me gritaba como que quería que le llevara algo de comer y yo le preparaba sus cosas y se los dejaba en la silla al lado de él. Si yo en cambio le decía, no, tienes que venir a comer a la mesa, eso era como una resistencia y iba a aumentar la demanda. Entonces, estos eran esos comportamientos, decirme que estaba haciendo algo mal o decirme que yo no sabía algo para sentir que él tenía más conocimiento que yo o me hablaba de un tema que él sabía y pues yo también sabía pero me decía, no, estás mal, eso no es verdad. Aunque lo que él dijera fuera mentira, pero era su forma de ponerte como recuperar esa autonomía y eso es lo que hace un sistema nervioso seguro, permitirle a su sistema nervioso hacerlo. Sí, pues es muy difícil en la implementación por el miedo que tenemos que estamos permitiendo que nuestros hijos sean malas personas o no estamos enseñando a las capacidades que tienen que hacer que van a volverse como abusivos en el futuro y pues aunque un papá, una mamá o un padre entienda la lógica en la implementación en la casa y en la vida real entre comillas, es muy, muy difícil hacer lo que estás describiendo. No, y lo sé porque me ha pasado, o sea, al principio yo sentía culpa porque él veía la televisión y yo decía, no, los niños no pueden ver la televisión tanto tiempo, algo está pasando mal y empezaba como a pensar, no, es que no, tengo que cambiar la actividad, tengo que conseguir que haga algo diferente, pero cuando entendí como, no, es el sistema nervioso, yo no puedo obligarlo a hacer algo si su cuerpo literalmente no puede hacerlo físicamente y a veces cuando me decía como, quiero papas, me gritaba desde la sala, algo en mí se activaba, mi sistema nervioso decía como, como no, no puedo dejar que me hable así o que me diga qué hacer, porque claro, es como lo que estamos acostumbrados normalmente, pero yo luego sentía como, no, esto no es, o sea, no es que él sea así ni que vaya a crecer así ni vaya a ser así con otras personas, él sabe lo que está bien y lo que está mal, él puede distinguir eso, solamente necesita más ayuda en este momento porque su sistema nervioso no puede hacerlo, entonces yo tengo que brindarle esa ayuda, pero es un niño, los niños van a crecer y si no están rodeados de un ambiente seguro en el que hay límites, en el que hay un buen ejemplo, en el que los padres también muestran lo que esperamos de ellos, ellos aprenden, aunque nosotros pensemos que no están aprendiendo, pero en realidad si ellos están en su sistema, en su cerebro de supervivencia, no van a aprender, no importa cuántas veces les digamos que está mal o que tienen que hacer esto o que no pueden hacer lo otro, no van a aprender porque su cerebro no se lo permite, tienen que estar con su sistema nervioso regulado para que le puedan acceder al aprendizaje, entonces lo que nosotros hacemos es permitir que su sistema nervioso se regule, llegue al equilibrio para luego poder entrar a tener estas situaciones en las que aprenden, en las que van a, tienen relaciones sociales, entienden cómo se comunican socialmente, cómo se actúa en esta situación, qué se hace, qué está bien, qué no está bien, pero no podemos enseñar eso, su sistema nervioso está todo el tiempo pensando que se lo va a comer el león, aunque no es real. Total, de acuerdo. Pues, vamos a hablar de otra, otra parte de lo que es PDA que con frecuencia está presente en estos niños y adolescentes que es el enmascaramiento. ¿Puedes explicar a nuestra audiencia lo que es enmascaramiento y cómo parece en la vida real o en ejemplos que has experimentado viviendo conmigo? El enmascaramiento también es otra estrategia que hace el sistema nervioso para poder soportar estas demandas, ¿no? Entonces, lo que hacen es que terminan siendo como dos niños diferentes, un niño neurotípico y un niño neurodiverso. En la casa, que generalmente lo que ocurre, pero también hay casos en los que no, es cuando son más neurodiversos. Pero en el colegio lo que reportan los profesores es el mejor niño, hace caso a todo lo que yo le digo, se queda sentado, es el mejor niño que puedo tener en mi clase. ¿Por qué? Porque su cerebro está enmascarándose, es decir, está haciendo todos los comportamientos que son esperados de la mejor manera, o sea, a veces es como los profesores no pueden entender por qué en la casa hay tantas dificultades y ellos lo que ven es perfecto, es el niño perfecto, el niño que todo profesor quisiera tener. Pero es porque su cerebro está enmascarándose, está fingiendo, pero no es consciente. Es algo importante que hay que saber, esto es de manera inconsciente, su cerebro lo hace como un mecanismo de defensa. No lo deciden ellos conscientemente. Tenemos casos de personas que nos han reportado que esto pasa desde el día uno, desde que son bebés y están en la guardería. ¿Cómo un bebé puede conscientemente decir, hoy voy a actuar diferente en la guardería para que crean que soy bueno y en la casa voy a actuar diferente? No, es inconsciente, su cerebro lo hace como un mecanismo de defensa. Entonces actúan como dos personas diferentes. Por ejemplo, me pasaba mucho como cuando iba a recogerlo al colegio. Él salía del colegio y salía hablando con sus amigos, riéndose, haciendo como súper, era el niño más popular del colegio, en serio. Y salía como riéndose con todos sus amigos y se despedía y todos eran súper felices y él se subía al carro y se cerraba la puerta del carro y su cuerpo y su cara cambiaban automáticamente. Automáticamente, facialmente, se veía el cambio. O sea, pasaba de tener una sonrisa así brillante a una cara como si le hubiera pasado algo terrible, pero era porque su sistema nervioso se podía relajar, se sentía seguro, ya no tenía que fingir ser alguien más, aunque para él conscientemente no lo registraba, o sea, él tampoco es como los niños no registran en sí, soy un alguien diferente, simplemente su cerebro lo hace. Y a veces también pasa que cuando crecen pierden memorias de esos momentos porque su cerebro lo que está haciendo es haciendo una barrera para protegerse. Entonces, él cambiaba automáticamente, ya no quería hablar conmigo, empezaba a hacer todo comportamiento igualador, curmía, tenía que estar en la pantalla, por eso, porque estaba fingiendo y ahí estaba volviendo a recargar su energía. Pasó una vez en específico que fuimos a una playdate, a jugar con otro niño y era en invierno, entonces fuimos y él estaba súper emocionado y yo me quedé hablando con la mamá y ellos estaban jugando, deslizándose por la nieve, muy, muy, muy felices, o sea, súper felices. Tú congelándose, congelándote. Fue mucho frío, yo ya quería irme, pero él estaba disfrutándolo tanto que yo dije, bueno, vamos a esperar y él estaba disfrutando y hablando con sus amigos y súper bien. Entonces me dijo, no, que ya quería irse. Nos subimos al carro y cuando yo cierro la puerta del carro, él se pone a llorar inmediatamente, a llorar atacado y yo le dije, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y entonces se quitó las guantes y tenía las manos moradas, como empezaban a tener los dedos morados y se quitó los zapatos y tenía las medias mojadas, entonces estaba congelado, pero su cuerpo, su cerebro, su sistema nervioso estaba enmascarando tan fuerte que no le permitía percibir a su cuerpo diciéndole, oye, me estoy congelando, tengo que tener algo caliente y él estaba atacado así llorando, sufriendo porque tenía dolor, porque cuando uno experimenta mucho frío empiezan a dolerle las extremidades y ahí fue como, claro, o sea, él estaba enmascarándose para poder tener relaciones sociales, para poder, se comportaba como cualquier otro niño lo haría cuando su cuerpo estaba como escondiendo todas las reacciones fisiológicas, entonces lo que hicimos, pues le presté mi chaqueta, nos fuimos para la casa, prendimos el aire y otra vez volvió a calmarse y su sistema nervioso pudo volver a otra vez a estar en equilibrio, pero es eso, es un cambio extremo que uno cree que son dos niños, a veces también se confunde con trastornos de múltiple personalidad porque es muy confuso cuando uno lo ve desde afuera como un terapeuta y no lo puede verlo como desde adentro como en la casa, como qué ocurre en el día a día. Sí. Pues uno de los mensajes que me apasiona y es la razón que empecé la compañía que tenemos es esa sensación de la mamá que está haciendo todo para su niño, todo, está dándole su vida, toda la energía, toda la fuerza de su vida para ayudar al niño y lo que la mamá ve o observa es que el niño se porta bien con todos menos ella y ella piensa que es su culpa, que hay algo que ella ha hecho, que el niño no quiere a ella, pero es el opuesto. Es porque el niño percibe la seguridad total con ella y puede relajarse y mostrar las reacciones de su sistema nervioso. Entonces, quiero decirlo, aunque sea difícil para mí en español, porque eso es como me sentía yo cuando era mamá y mi niño estaba enmascarando con su abuela y en la escuela. porque era como un cambio inmediato cuando yo llegaba a la casa era como se volvió un demonio y pensaba que era mi culpa y no era mi culpa y quiero que las mamás o los papás que están escuchando sepan que no es tu culpa si esto está pasando. Definitivamente y créanme que eso pasa también con los cuidadores. Al principio yo pensé que todo estaba súper bien porque el primer día estábamos jugando y él súper amable y como quería compartir conmigo y claro los primeros el primer mes los primeros días fue como no había ningún problema conmigo pero una vez empezó a sentir que yo era un sistema nervioso seguro o al contrario empezó como más ataques de pánico y más comportamiento igualador y más porque al principio estaba enmascarándose y yo pensaba que al contrario estábamos llevándonos súper bien y vamos a tener la mejor relación del mundo pero después yo empecé a sentir como no tengo que hacerlo mejor tengo que esforzarme más porque algo estoy haciendo mal porque ahora está más más explosivo porque claro y eso supongo que es mucho de lo que sienten los padres que están haciendo algo mal y que tienen que arreglar algo o arreglar al niño o arreglarse a ellos mismos pero es parte del proceso y ya después cuando yo entiendo no lo que pasa es que se siente más seguro conmigo es normal que actúe de esa manera porque en realidad eso es lo que pasa cuando está sintiendo que está bien entonces ya yo me relajé y dije claro no es personal no soy yo no es conmigo es su sistema nervioso que necesita eso para poder regularse sí y es un indicador del amor no condicional que él pueda expresarse así contigo sí que se percibe que se percibía eso sí porque normalmente no no tienen muchos sistemas nerviosos que puedan sentir como seguros normalmente son los papás o alguien que está muy cercano a ellos de pronto un cuidador muy el cuidador principal entonces ver que eso ocurre no es como de alarmarse no es como decir no algo le pasó a mi hijo se rompió sino que al contrario es como está sintiéndose bien y seguro conmigo y está sintiendo que puede expresar quién es y su sistema nervioso puede volver a estar tranquilo cuando está conmigo sí pues hemos hablado mucho sobre las cosas pues la lógica las experiencias y algunas cosas que pueden observar los padres pero yo imagino que que tú eres escuchándonos hablar estás pensando pues ¿qué hago entonces? ¿cierto? como pues estás diciéndome cómo funciona el cerebro el sistema nervioso pero ¿qué hago con esta información? y ahí es cuando empezamos a hablar de las acomodaciones la teoría del cambio cómo funciona sobre a largo plazo y como papás queremos saber pues ¿cuáles son los siguientes pasos para para tener progreso en la casa para progresar como familia entonces tenemos acomodaciones la teoría del cambio y cómo progresamos como familia ok entonces empecemos con las acomodaciones son estos cambios que hacemos en la casa que nos permiten que su sistema nervioso se sienta seguro entonces entre las acomodaciones hay varias pero vamos a hablar de algunas específicas algunas que creo yo que son básicas y que pueden ayudar una que era como un cambio total era el no hablar a veces uno piensa como tengo que hacer mil cosas no a veces tengo que dejar de hacer cosas que se es más entonces el no hablar era una que me ayudaba un montón cuando él llegaba del colegio y se subía al carro para irnos para la casa yo al principio era como ¿cómo te fue? ¿qué tal quisiste? y quería que me contara todo sobre su día eso lo único que hacía era activar su sistema nervioso después entendí y yo no decía nada nada ni una sola palabra cuando se subía al carro dejaba que pasaran dos, cinco, diez, quince minutos cuando él se sentía que podía hablar me hablaba ya yo no ponía ninguna demanda sobre él no era una necesidad de oye cuéntame háblame no era él se sentía seguro para empezar a hablar a veces me contaba de su día a veces me preguntaba cosas del mío pero era porque él ya estaba sintiéndose seguro nuestra y lo mismo por la mañana se levantaba y yo no le decía hola buenos días ¿cómo estás? ¿qué quieres de desayunar? no yo no decía nada él se sentaba le llevaba su desayuno si me decía no quiero otra cosa se lo cambiaba pero no decía ni una sola palabra y eso empezaba a cambiar la relación porque él ya no sentía que desde el día desde el minuto uno en el que me veía empezaba a tener demanda sobre él sino que al contrario estaba permitiéndole a su sistema nervioso estar tranquilo y sentir que yo estaba tranquila mi energía la sentía los niños y las personas sienten la energía mucho más intensamente que algunos de nosotros entonces si yo mantengo la calma estoy tranquilo aún cuando están en un ataque de pánico aún cuando están llorando cuando están sufriendo mi tranquilidad y mi sistema nervioso muestra que es un lugar seguro y su sistema nervioso empieza a sentir esa energía y a replicar también esa seguridad entonces esa es una de las primeras no hablar mantener la calma estar tranquilo a veces es difícil claro a veces está el niño gritando y llorando y uno está como ¿qué hago? ¿qué hago? y empieza su sistema nervioso a activarse pero es necesario calmarse respirar hacer una pausa respirar y dejar ir esa necesidad que tenemos también de arreglarlo todo de que todo esté perfecto de que todo funcione como se supone que tiene que funcionar a veces no es no es así a veces necesitamos dejar que haya caos y está bien esa es una importante es una palabra adecuada que otra acomodación también tenía la acomodación de llevar las cosas ¿no? entonces al principio estaba obsesionada con los niños tienen que comer en la mesa no puede ser posible que los niños coman viendo la televisión en el sofá no porque en mi cultura no se hace entonces al principio estaba como no tienes que comer en la mesa vamos si vamos a comer en la mesa te compro un helado cosas así y luego ya entendí como no esa es una acomodación su sistema nervioso para comer necesita estar haciendo otra cosa que es viendo la pantalla en un espacio en el que sienta que es seguro que es tu sofá en el que se sienta todos los días después de llegar del colegio entonces mi acomodación es ¿qué es más importante para mí? ¿que él se siente en la mesa y coma dos fríjoles o que se siente o que se siente en el sofá y se coma un plato de lo que sea ¿qué vale la pena de verdad para mí? entonces pensar ¿cuáles son mis prioridades? mis prioridades es que se bañe todos los días a las cinco de la mañana o que se bañe una vez a la semana pero pueda ir al colegio ¿qué prefiero? ¿que él vaya al colegio todos los días y nunca falte y nunca haga y haga la tarea todos los días o que pueda ir al baño sin problema o que pueda dormir toda la noche ¿cuáles son realmente mis prioridades? cuando yo entendí como estas son las cosas que son importantes para él que de verdad lo van a mantener vivo son de vida o muerte y hay otras que no entonces ahí cambia mi prioridad es que él tenga que ver solamente una hora de televisión al día porque es lo que los cerebros necesitan y lo que los estudios dicen que necesitan que aparte no son hechos con niños neurodivertos sino que en general son niños neurotípicos que cambia mucho lo que yo necesito es que él vea una hora de televisión y el resto del día se la pase jugando y en el parque y haciendo mil cosas o lo que yo de verdad necesito es que él pueda dormir toda la noche o pueda comer lo suficiente para mantenerse vivo cuáles son mis prioridades y cómo yo acomodo la vida de él para que realmente pueda acceder a esas necesidades básicas siento que esa sería como una pregunta que es muy difícil para los padres o sea era difícil para mí que ni siquiera la mamá sino que tenía que hacer esto pero gracias a Dios yo estaba como acompañada con Casey y ella sabía lo que había que hacer y me apoyaba y me hacía saber que estaba bien las decisiones que estábamos tomando me imagino que para los padres que no tienen ese apoyo es muy difícil pero muchos de ustedes lo están haciendo sin siquiera tener este conocimiento intuitivamente lo saben y lo hacen en sus casas y muchas veces cuando encuentro a los padres que en los que hacemos coaching ellos ya están haciendo muchas acomodaciones sin saber que eso es lo que los están ayudando sino que lo hacen porque creen que es lo que funciona para sus hijos ven lo que está funcionando y lo sienten en su corazón y siguen su intuición pero ya cuando uno les ratifica y les explica por qué sucede claro todo tiene sentido si uno puede dejar de juzgarse a sí mismo y tener más fuerza para afrontar el mundo afuera que les va a seguir juzgando porque va en contra de la filosofía y la la manera de ver ser papá una mamá en la sociedad ¿no? sí esa presión que tienen todo el tiempo de lo que les digo los niños no pueden comer si no es en la mesa los niños tienen que ver solo una hora de televisión los niños no pueden decidir cuándo se levantan todas esas cosas son como cosas que nos implan que nos dicen no pueden no pueden no pueden pero por qué no pueden si su cuerpo lo necesita su sistema nervioso literalmente no puede hacer otras cosas si no está accediendo a esas acomodaciones y quiero dejar claro que también es que no es algo que cambia de un día para otro no es algo que yo les diga ustedes hagan esta acomodación de no hablarles y en dos días ya no vuelve a pasar no es a largo plazo y la activación no va a desaparecer no es una herramienta mágica no es como algo que yo les diga ustedes solamente tocan este botón y se desaparece el problema va a seguir habiendo activación siempre toda su vida por el resto de su vida es como si yo les dijera que su cuerpo nunca se va a activar cuando pasa un peligro sería biológicamente incorrecto biológicamente no estaría bien para su silencio va a seguir habiendo activación lo que vamos a cambiar es la cantidad la frecuencia de la activación la duración de esa activación la conexión que tenemos entre los padres y los niños o los cuidadores y los niños y como ellos empiezan a poder acceder al cerebro pensante al aprendizaje a tener otras capacidades intereses porque ya no están todo el tiempo me voy a morir me voy a morir su cerebro su sistema nervioso está pensando en eso sino ya está si estoy seguro puedo hacer esto que me gusta o puedo estudiar esto que me gusta o cualquier otra cosa ya empiezan a poder tener una mejor calidad de vida a acceder a los intereses a los gustos a las necesidades a todo lo que lo que necesitan para su vida entonces no es algo que va a desaparecer pero va a disminuir y nosotros vamos a tener más estrategias para acompañarlos también en ese proceso y va a tomar tiempo no salir del burnout a Cooper le costó muchos meses no es algo que es inmediato y menos si sus hijos han estado por eso durante años o sea también hay que hay que pensar en que no es una cosa que yo les diga hagan esto y a la semana va a tomar meses años no lo sabemos cada persona y cada sistema nervioso es diferente pero van a salir de ahí y van a hacer van a progresar poquito a poco sí y lo que queremos a largo plazo es una ventana de tolerancia o más espacio en el vaso aunque sea esa activación hay más espacio para tolerarlo y no volverse en una pataleta y destruir cosas y no poder comer sí al principio la activación era como 15 minutos llorando tirado en el piso un año después eran 5 minutos o ya por ejemplo yo podía poner algunas reglas teníamos límites claro para permitir la seguridad no significa que una baja demanda significa que sí a todo y no hay ningún límite hay límites pero cuáles son esos límites los realmente importantes y luego ya la activación me permitía decirle tenemos que hacer esto no puedo decirte que no porque tenemos que hacerlo y le permitía acceder a lo que yo le decía que teníamos que hacer aunque había activación pero lo podía hacer antes ni siquiera era una opción entonces es ese cambio a largo plazo esa progresión poquito a poco sí antes de pues cerrar la conversación quiero que hables sobre la acomodación que hacías con frecuencia con los dos niños que era basado en el juego pero un juego específico que acomodaba al sistema nervioso de los niños PDA porque dejabas que ellos te controlaban o que te criticaran cuando estabas jugando con ellos en el sótano ¿puedes contarnos un poquito sobre esa experiencia con ejemplos? también es muy común el juego de roles tengo muchos casos de personas que los niños por sí mismos les encanta el juego de roles ¿por qué? porque pueden adaptar cosas que no pueden o pueden hablar de cosas que no pueden hablar en la vida normal en su vida cotidiana digamos entonces una acomodación era eso dejar que me controlara dentro del juego mi regla era hacer todo lo que él quisiera si él quería que yo saltara en un pie yo saltaba en un pie si él quería que dijera tal cosa yo decía tal cosa y había un juego en específico que a él le encantaba y no importaba cuánto tiempo pasara siempre era el mismo juego y le emocionaba jugar a eso siempre que era así que es como hermana malvada algo así ¿hermana qué? malvada algo parecido entonces el juego consistía en que él era un niño al principio era un bebé esto es importante ya les voy a decir porque al principio era un bebé y ya luego con el tiempo ya era más grande el bebé pero siempre era el mismo juego él era el bebé yo era la hermana mayor y yo lo hacía llorar lo molestaba le pegaba lo empujaba y lo hacía llorar claro eso era muy confuso al principio porque era ¿pero por qué le gusta jugar a esto todos los días todo el tiempo y el mismo juego? o sea ayer jugamos ayer jugamos la semana pasada jugamos ¿por qué el mismo juego? claro en el juego él me decía qué hacer me controlaba entonces ella no sentía esa pérdida de autonomía sino que me decía tienes que decir tal cosa o tienes que acostarte a tal parte o tienes que gritar o hacerme llorar y yo hacía lo que él me decía y él disfrutaba el juego en serio lo disfrutaba su expresión facial y su cuerpo era diferente cuando estábamos haciendo otra actividad y cuando estábamos en el juego a medida que pasó el tiempo en el juego él iba creciendo ya no era un bebé de unos meses sino ya tenía un año gateaba caminaba pero lo que yo les digo es como meses de diferencia jugando casi todos los días al mismo juego y no entendí que lo que él hacía en el juego era que procesaba cosas y emociones que no podía procesar en su día a día ¿por qué? porque los niños como utilizan el juego para eso psicológicamente se utiliza la terapia de juego para procesar y hablar de emociones sentimientos y él procesaba siento yo que esa dificultad de sentir que él era el malo en todas las relaciones él era el que hacía llorar a su hermano él era el que el que no se comportaba cuando hacía tal cosa y él sentía que los otros niños en el colegio él enmascaraba ¿por qué? porque no se sentía seguro y actuaba como se supone que actuaban los otros niños pero en el juego él podía procesar esas emociones ya no era el malo la hermana la mala era yo la que lo hacía llorar la que lo hacía lo empujaba y entonces él decía daba quejas a la mamá y la mamá me castigaba yo era la mamá también como que el juego era ese y me ponía en tiempo en tiempo fuera entonces él procesaba todas esas cosas que no había procesado antes y se permitía tener una no tenía activación del sistema nervioso era él siendo él y teniendo autonomía sobre la situación control sobre el juego y eso le ayudaba también a que su sistema nervioso con toda la acumulación que tenía se relajara después del juego era un niño diferente o sea ese cambio ese juego es una también una acomodación que pueden hacer en sus casas permitir a sus hijos tener el control de un juego o de alguna actividad por un ratico lo que sea que digan sí a todos por un por un ratico y eso les ayuda también a calmar su sistema nervioso creo que son activas una acumulación muy 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 importante sí sí y si la persona escuchando este este cuento está como que pero odio jugar en roles pues es muy normal y puedes empezar experimentando con 10 minutos o 20 minutos cada día y pues vamos a concluir nuestra conversación tan rica que hemos tenido pero pues Julie quiero preguntarte una pregunta más sobre las diferencias culturales entre los Estados Unidos y Colombia o América Latina y si es más difícil o tú piensas que es más difícil implementar estas acomodaciones en Colombia versus los Estados Unidos o cuáles son las diferencias entre pues los dos contextos ok sí creo que hay mucha diferencia por por el contexto en general no solamente en Colombia sino en general en Latinoamérica y también en los países hispanohablantes en España también tengo he tenido clientes y también encuentro estas dificultades y es que la cultura nos obliga a tener unas estrategias de crianza diferentes es como yo no puedo dejar que mi hijo esté por encima de mí y eso también es como tengo que hacer de esta manera como me educaron tengo que educarlo esa es la manera correcta es la única manera que existe y para muchos padres es difícil soltar eso soltar eso de los papás me van a los otros papás me van a juzgar si no lo hago de esta manera o mi propia familia me va a juzgar porque no le estoy enseñando valores o no le estoy enseñando a ser responsable o respetuoso conmigo o porque me grita porque dejo que me mande porque es difícil es difícil cambiar la forma en la que hemos sido educados toda la vida para acomodar el sistema nervioso aparte también hay mucho mucho tabú con respecto a la salud mental en acceder a profesionales de la salud mental es más difícil aquí la posibilidad económica también es un impedimento pero es posible yo siento que aunque es difícil y aunque de pronto sea un poco más complicado que en otros países es posible y quiero que sepan que no están solos que ustedes aquí pueden encontrar un espacio seguro en el que no les van a decir que están locos no van a decir que todo lo que ustedes están haciendo está mal sino que al contrario tienen que seguir escuchando su institución y escuchando lo que ustedes creen que es mejor para sus hijos los profesionales sabemos mucho estudiamos para eso pero al fin y al cabo no somos quienes vivimos con los niños ni con las personas de edad somos solamente unas personas que les podemos dar herramientas pero ustedes son los quienes mejor los conocen quienes saben qué es lo que les ocurre quienes saben qué es mejor para ellos entonces tienen que escuchar esa intuición personal y y sí y no no dejar que estos comentarios pues obviamente les van a afectar y van a ser difíciles pero pero siento que cuando se está seguro de que se está haciendo lo correcto y cuando ustedes empiezan a ver que las acomodaciones que los cambios que las estrategias que implementamos aquí funcionan esa información que les dice si lo están haciendo bien van por el camino correcto y y funciona lo que funcione para sus familias no importa si es lo mismo que le funciona al vecino o a la prima o a la hermana si les funciona a sus familias y a sus niños lo más importante entonces si hay diferencias pero creo que igual aunque hay poca información pueden acceder a la que haya y estamos trabajando por eso este espacio es en parte eso poder crear un lugar seguro para los padres crear nueva información nuevas investigaciones para que cada vez sea más conocido y los profesionales también te informen al respecto y puedan ser más más útiles para el proceso muy bien Juli muchas gracias por hablar conmigo en español sobre este tema pues he aprendido mucho de ti hoy y siempre y pues estoy contenta de poder hablar contigo en español y espero que podamos hablar otra vez en el podcast para que podamos ayudar a más personas gracias en serio espero que sí y de verdad todos los que están escuchando este podcast sientan que este es un lugar seguro en el que pueden ser ustedes mismos que no serán juzgados que serán escuchados y que no es tan mal que lo que ustedes han pensado toda su vida no es incorrecto simplemente necesitan personas que lo conozcan y que lo sepan y acá estamos para todos ustedes así estamos bueno muchas gracias a ti gracias bye 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 bye